Es muy importante. Bueno, ahora estamos en el pueblo de Semiñac. Todas las tiendas como boutique. Todas las tiendas boutique para los turistas. Sí. Semiñac. Semiñac, parte de puta. Las tiendas exclusivas. Aquí ya cambia el tipo de tienda. Ya te más turístico. Aquí ya cambia el tipo de tienda. 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 Mimimi Mar. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Los perros pegados! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!